hasta cuantos fines de fe van a seguir haciendo mariqueras en el país todos los días, coño la madre, que la dilla, no vas a hacer nada de tu caradito de mierda mamá, mamá, coño Melisabeth, conseguí este pecado en el centro del estimiento mamá mamá, ve rápido, el fin de fe está haciendo mariqueras en el país otra vez, coño hija, todos los días la misma vaina contigo, que la dilla si si mamá, vamos rápido, 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 vamos, 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 hija, ya va que pasó mamá, coño hija, que estás con la dilla todos los días, no sé, no sé, no te dan la dilla bueno, lo que pasa mamá es que el fin de fe está haciendo mariqueras, tú nunca te das cuenta, llevo una dilla que tienen en el patio siempre siendo verde, tengo que tener yo pendiente, y tú te vas, y entonces yo me pongo a ver y ellos nunca nadie les paramos, hija, que coño es esa vaina que está allá o se te juntan es para el pobre si ese es mi carro mamá, ese es tu carro Manuel, cuando estés en segunda, se papagase, pero ya en tercera, el carro agarra Finia y Fer, coño de la madre eh, pali mamá, ¿cómo está la cosa? a la vez, aquí está Perry, ahora que coño de la madre, ¿cómo monta mi carro ahí arriba? tú eres loco, Finia coño, pero ¿qué pasa? Fer y yo hicimos una modificación en el carro, pero para Margarita, hasta usamos caco y todo, eh porque la seguridad primero, jure coño, Finia, pero tú eres loco, ¿cómo vas? ¿con qué permiso hiciste esa vaina? coño, puro, ¿qué tal lo permiso de la alcaldía, ve? ¿pero por qué? coño, puro, lo que pasa es que no podemos ir en carretera por la pandemia, entonces volando coño, pero yo pensé que iban a modificar a su carro a juguete, ¿tú eres loco? ¿cómo voy a pensar que iban a modificar a mi carro? ¿tú eres loco, Finia? no, juega, te voy a jugar, cuñazo, chamito mía coño, puro, y eso es que no he visto la camioneta, ¿vale? ¿no? ¿qué? mamá, yo lamento decirte que te lo dije eh, pali, mi amor, me compro, nos golpeamos a la... a la verga, a buen tanque de agua ¿qué tanque? ¿tú sos gafo o qué? bueno, se parece más o menos a un tanque de agua ¿y qué es esa verga, pues? un estacionamiento aéreo ¿qué les van a hacer, papá? lo van a joder a coñazo ¡ay, no! lo van a mandar para que me te alurde ¿y cómo quitamos eso del patio? no, mamá, eso es lo que te digo con un alicate entonces, si no es un tanque de agua, es un estacionamiento... na, na, eso es un tanque de agua... a la verga, aquí está todo nido que faltaba, ¿ves, Fer? ojalá no sea nada importante ¿ves? sistema anticoñazo coño, hijo, no es que nos queramos joder así, pero se tiene equipa que eso te alude